Me gusta rejeñir contigo porque luego hago la paz Cabeza de pajarillo, no digas que tú me quieras Soy a veces tu delirio, pero a veces lo cualquiera Pero a veces lo cualquiera Soy a veces tu delirio, pero a veces lo cualquiera Cabeza de pajarillo, no digas que tú me quieras Que dicen que tiene buen pelo, porque tiene primo mío buen rovete Y yo digo que es mentira, que son trapitos que se meten Con el caray, que caray, que caray, que caray Que mire usted que fiesta que vamos a ver, que ni la hambre la vamos a sentir Que mire usted que grande tiene este, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!